5 de septiembre 2022. Hoy preparé un consomé de tuétanos de res, de huesos de tuétanos, con col blanca. Al final le puse cilantro picado y cebolla picada, cruda. Lo vamos a acompañar con un panecito de ajo y parmesano de un baguette. Lo tosté un poco. Este es el menú de hoy, muy nutritivo, por los tuétanos, aparte de la col. Una comida completa. Bien, este video fue muy rápido. La preparación fue lenta, porque primero hay que cocer los huesos. No hay que dejar que se desbaraten los tuétanos. Hay que obtenerlos, reservarlos. Y seguir el cocimiento de los huesos, nada más. Pero vale la pena. Huele delicioso. Nada más tiene ajo, sal y un poco de pimienta. El ajo es entero, es un ajo entero con todo y su cascarilla, aplastado. Y una hoja de laurel. Bien, pues ustedes gustan. Pues tengamos todos un buen provecho.